24.000 agentes policiales y militares patrullan las calles a partir de este viernes como parte de este programa de seguridad ciudadana que ha sido relanzado por el presidente de la república Luis Abinader. Samuel Guzmán preparó el reporte. El presidente de la república y la oficialidad de los cuerpos armados tienen claro cuáles son sus prioridades. Que nuestro gobierno pondrá en marcha un plan de detección, aislamiento, rastreo y tratamiento de contagiados por el COVID-19 a una escala sin precedentes de nuestra historia. En adición hay mil hombres más aparte de los 18.000 que estaban patrullando recientemente. Eso aparte del ministerio de defensa que tiene casi 5.000 hombres también. Los agentes exponen su salud en los operativos y por ello el presidente Abinader ha decidido premiarles. Que a partir de esta misma tarde hemos dispuesto el aumento del número de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en aproximadamente un 15% más asignados a los planes de combate contra el COVID-19 además de un incremento de un 10% en los incentivos económicos que se otorgan a estos abnegados miembros de estas instituciones y que cumplen con tan alto honor. Incrementar el patrullaje, la cantidad de personal, de vehículos para asegurarnos el uso de la mascarilla y asegurar el distanciamiento social. El relanzamiento del plan de seguridad se realizó en el ministerio de defensa con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez. Samuel Guzmán, CDN.